Nos sentimos muy alegres, nuevamente periodistas de Red Salvadoreña de Medios fueron condecorados, esta vez por comandos de salvamento. Estamos hablando de la periodista Azucena Sandoval, el periodista Inmar Batres y la periodista y presentadora Célida Magaña. Ellos fueron galardonados por cumplir con el compromiso de informar de manera transparente e imparcial. Sin duda, pues, nos felicitamos a nuestros compañeros y nos unimos a su alegría y a la de sus familias por este importante reconocimiento. Me siento muy alegre y a la vez sorprendida porque no esperaba que el comando de salvamento hiciera la entrega de estas medallas. Y que bueno, porque esto motiva a seguir trabajando, a seguir haciendo un periodismo más subjetivo, más transparente. Nos sentimos muy orgullosos de parte de Radio Sonora porque estamos comprometidos con las instituciones que ayudan a todas las personas, las comunidades, a la sociedad. Y también estamos orgullosos de que ese compromiso quede reconocido acá. Y la verdad, estamos todos orgullosos como familia de RSM. Enhorabuena y sin duda también nosotros lo estamos. Compañeros, muchísimas gracias por poner en nombre de Red Sabado Reña de Medio Siempre.